Hola, bienvenidos al canal. Hoy día les traigo este maquillaje que es así bien intenso de noche con la paleta de Huda. Y la verdad está muy bonita porque había recibido comentarios diciéndome que la paleta solamente pigmentaba bien en los dedos, pero bueno, a mí sí me ha servido muy bien. Así que, bueno, ya puse lo que es mi base de sombras. Ahora voy a estar utilizando esta sombra de aquí que se llama Hena. Vamos a aplicarla en el hueso de la ceja o en la cuenca. Ay Dios, mi pedo. Vamos a estar aplicándola aquí en esta zona. Como pueden ver, he agarrado poco producto y bastante que pigmenta muchísimo. Vamos a estar difuminándolo bien ya que he agarrado bastante, creo, parece. Bueno, aunque he agarrado, solamente he hecho un toquecito, pero igual ha agarrado bastante producto. Y la verdad que sí me encanta porque pigmenta muy bien. Y los colores que trae son súper bonitos, pero lo que yo veo tiene casi similar a los colores de OPV. También voy a estar utilizando la paleta de OPV, pero tenía ganas de utilizar esta paleta ya que muchas chicas me habían comentado, me dijeron que hiciera un video con esta paleta. Luego voy a estar utilizando este color que se llama Coco. Es un color como marrón, pero la verdad bien bonito el color. Voy a estar aplicándolo en el párpado móvil sin miedo. Así, vamos a aplicarlo. Yo lo voy a aplicar a toquecitos así y voy subiéndolo, más o menos hasta graduarlo. Ahora voy a utilizar el mismo color, mejor dicho, el primer color. Lo voy a volver a usar para poder difuminarlo. Vamos a difuminar este color. Si es que hace falta agarrar más sombra, lo haces de esta manera. Bueno, ya que tenemos este maquillaje súper, súper fácil de hacer, es bien, bien fácil. Voy a marcar como una V aquí. Ahora sí. Ahora voy a tomar con esta misma sombra, con este mismo pincel que he agarrado para utilizar la sombra oscura, voy a utilizar la sombra negra de esta paleta. Y vamos a estar aplicándola en la parte de la esquina de nuestro párpado móvil. Y lo voy a estar elevando y poniéndolo como una forma de un triangulito. Ok, eso nos va a ayudar para darle un poquito más como en a... Vamos a darle una intensidad. Sí, creo. Vamos a darle una potencia a nuestro maquillaje. Volvemos con la primera sombra porque es la sombra que nos hemos... nos hemos encaprichado de utilizar hoy día. Vamos a aplicarla nuevamente para difuminar aquí. Pero sin olvidarnos de marcar la forma V, igual como acá, así, V, así. Ok, ahora para que ustedes vean que este maquillaje está súper, súper fácil, solamente con mi dedo voy a agarrar esta sombra que me enamoré de esta sombra. Ahora, con el dedo vamos a aplicarla aquí. Vean ustedes. A mí me encantó. Solamente que hay que ubicarla bien nada más. Yo para esto lo hice mejor con los dedos porque con las brochas no agarra muy bien el color. Así que no agarra mucho por la textura de la sombrita que es como media escamosa. Entonces, es mucho mejor que lo hagas con los dedos. A lo mucho que humedezcas una brocha sintética y ahí recién lo hagas. Pero bueno, yo lo hice así y así me sirvió a mí. Ahora voy a agarrar otra brocha, como esta. Y voy a agarrar esta otra que se llama, no sé cómo, pero ahí está. Es que yo a veces me confundo para pronunciar y entonces a veces mejor prefiero ponerles el nombrecito que ahí después. Vamos a ubicar este color que en realidad me enamoré de este. Pero poco a poco lo voy a ir ubicando porque como pueden ver lo estoy poniendo con brocha. Vamos a ponerlo en el lagrimal y lo voy a correr un poquito más a secar. Este color lo voy a estar humedeciendo. Lo voy a humedecer con este primer de la Splash. El Splash este. Solamente un toquecito, pero para esto voy a agarrar el producto. Espérame que no cerré. Voy a ponerlo en mi mano. Bueno, voy a agarrar el producto recién y lo vamos a ubicar recién en el lagrimal. Este es un color que la verdad a mí me gustó mucho. Los colores me encantaron. La verdad que esta paleta de esta chica está súper buena. Buena, 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 buena. Yo me la voy a llevar a Perú creo porque me fascina los colores que trae. También la de UPV también me la voy a tener que llevar. Bueno, ya que tenemos ahora este color, vamos a poner un lápiz negro y este se llama Perversión de Urban Decay. Este lápiz se los recomiendo muchísimo, chicas. Si ustedes quieren un lápiz que les dure una eternidad, les va a servir mucho. Si ustedes son de las chicas que a veces tienen un problema que se les corre el lápiz, este lápiz no se corre. La verdad a mí sí me gusta este lápiz. Voy a poner un poquito más este color acá arriba. Es que mi espejo está mal ubicado y la verdad ahora sí. Ahora sí me veo bien. Voy a agarrar la sombra que es más clara, que es como esta de acá, como mainillita. Y vamos a ponerlo aquí en el hueso de la ceja. Y vamos a difuminar este color. Más o menos así. Es que este maquillaje lo encontré súper fácil de hacer. Ahora simplemente voy a retocar la primera sombra que es nuestro fondo. Que tenemos que tenerlo ahí. Ahora vamos a aplicar esta sombra que me encantó. Este. Vamos a ponerlo con esta brochita bien pegado. Ahí están. Pestañas inferiores. Bien pegadito. Ahora. Ahora para difuminar las orillitas utilicé esta sombra rosada. La más rosada que hay ahí. Y solamente un poquito nada más. Es que a mí me fascinan los maquillajes dramáticos. Creo que ya se han tenido que dar cuenta. Pero es que yo me vuelvo loca con los maquillajes dramáticos. Bueno. Ya como pueden ver. Ya tenemos casi todo nuestro maquillaje. Ahora vamos a hacer lo que es nuestro delineado. Y lo voy a estar haciendo con este delineador. Que me encanta este delineador. Vamos a marcar primero la parte de aquí. Me encanta. Porque a pesar de tanto tiempo. Ya sigue teniendo producto. No se agota. Dora muchísimo. Creo que este delineador es eterno. Y es que está estupendo. Ahora vamos a poner la máscara de pestañas. Vamos a ponerlo aquí en nuestras pestañas super enanas que tengo yo acá. Y vamos a aplicar ahora también abajo. Para que estas pestañas se vean bien, bien, bien llamativas. A mí me gusta que se vean bien llamativas las pestañas de abajo. Porque a la hora que me tomo la foto a los ojos. Me gusta todo ese detalle. En esta ocasión voy a estar utilizando las pestañas de Lily Lashes. Como pueden ver, estas me gustan mucho. Ya están un poco viejitas. Pero estas se llaman My Connose. Bueno, mientras que va secando ahorita lo que es nuestra pestaña de pegamento. Voy a retocar nuevamente mi rostro. Voy a ponerle mis dos correctores. Voy a utilizar este de NYX que también me encanta, chicas. Es súper, súper bueno. Tiene una consistencia espesísima que a mí me fascina cómo queda. Y no necesariamente tienes que aplicar bastante producto. O sea, para sacarlo, es tan pastosa, mejor dicho, que tienes que apachurrar un montón el frasquito. Le voy a poner también un poco de este que es amarillo. Le voy a poner encima. Y bueno, ya luego lo voy a, con una brochita sintética, lo voy a estar a toquecitos. Nada más voy a difuminarlo. En esta área, debajo de los ojos. Ok, aquí. Ok, solamente a toquecitos. Bueno, mientras eso que ya hemos difuminado un poco, todavía falta. Pero hay que poner las pestañas pusizas antes que se seque. Vamos a ponerlas aquí. Estas pestañas me gustan porque son súper tupiditas, tupiditas, tupiditas. Así, bien tupiditas. Hacen los ojos súper bonitos. Ahora que ya puse las pestañas, vamos a retocar nuevamente nuestro delineado. Bueno, yo la voy a estar poniendo abajo de mis ojos para sellar. Le voy a poner mi banana powder. Vamos a ponerle el banana powder. Yo la voy a poner así. Le quita un poco el brillo. Bueno, vamos a poner ahora este labial. Le voy a poner unos por aquí. Bueno, bueno, chicas. Ha sido mi look final. Quise acompañarle esta vez mi look de hoy. Bueno, ponerlo con una pañaleta. Y bueno, la verdad que el maquillaje de los ojos me encantó. La verdad me ha gustado mucho. Espero que a ustedes también les haya gustado. A mí me encantó la paleta. Creo que con este video les he demostrado que esta paleta sí funciona. Porque había, como les dije, había recibido comentarios diciéndome que no funciona. Que solamente en las manos nada más pinta. Y bueno, a mí me ha gustado cómo me han quedado los ojos. La verdad que me ha gustado los colores. La pigmentación de las sombras me ha gustado muchísimo. Ustedes saben que pueden cambiar el color de labial. Yo estoy utilizando este de LE Splash. Y se llama Beige Knit. Algo así. La verdad que a mí sí me gustó con este labial. Porque, no sé, siento... A mí, la verdad, me encantan muchísimo estos colores de labial, chicas. No sé si me obsesione con estos labiales. Pero a mí me fascina mucho. No sé, siento que le da como que mejor forma a mis labios. Y ya como que... A veces cuando no me pinto mucho aquí, en esta zona como que es muy plana en la parte de mi labio. Tengo volumen en esta parte y en esta parte de acá. En los que es el centro. Pero en los costados como que siento que no tengo tanto volumen en los labios. Y por eso que al menos cuando me pinto los labios, al menos como que lo realza un poquito más. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, chicas. Espero que les haya gustado. De verdad que a mí me encantó este look. Así que, bueno, nos vemos hasta el próximo tutorial. Se ve un poquito oscuro porque ahorita ya es de noche. Porque normalmente mis maquillajes los estoy haciendo en el día. Y como que siento que se ve un poquito oscuro por esa razón. Porque está de noche. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado de todas maneras este maquillaje. Nos vemos hasta el próximo tutorial. Y cuídense mucho. Y no te olvides de regalarme un dedito arriba si te gustó este maquillaje. Acá abajo también puedes dejar tu petición, tu saludo. Y aquí en la cajita de información vas a poder encontrar también mi otro canal de blog. Así que, les mando un besote, chicas. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!